Cuando ya no sepas donde ir, solo vete donde de mas miedo Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mi por favor nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasó un día y no te veo, ya llevamos dos y te pierdo Si pasas de página ya no te veo Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero, como te voy a querer Pones un pelo, yo que siempre te esperé Pero amor es que tu eres fuego, y yo tengo miedo a arder Quierete, hasta que olvides porque no lo hacías Olvida todo menos la alegría Un sinsentido que te diga, vive y me llames mi vida Dices ve, y no me indicas que por donde siga Perdiste el tiempo según tu la miras, pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo, me da por querer decirte que tu siempre me has querido Como no hago yo, que lo que duele no es irse, sino darse cuenta tarde De que si pude quedarme cuando ya ya no Si el amor puede con todo, mis problemas siempre han sido pensar que yo de verdad podré con el amor Y como voy a conocerte si siempre viví conmigo y al que menos se conoce en realidad soy yo Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero, como te voy a querer Por eso pero, yo que siempre te esperé Pero amor es que tu eres fuego, y yo tengo miedo a arder Y lo malo que es pensar por primera vez que puedes ser la última de algo Y la pura ironía de verme correr tan solo por huir a salvo de mis pasos Ya llevo una vida queriéndote, dando, esperándote Dándome igual cada daño que me está costando el poder Darme cuenta que para ti no cuento tanto Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero, como te voy a querer Por eso pero, yo que siempre te esperé Pero amor es que tu eres fuego Y yo tengo miedo a arder